No tenemos palabras para agradecer la ayuda de esta niña. Dile gracias. Dile gracias. Pero a papá Dios le va a pasar su mano y va a ser un niño de bien. Amén. Confío en tus promesas. Le agradezco. Dile gracias que Dios la siga bendiciendo a ella, a Uribe, para que siga donando, ayudando a más niños, más necesitados también, igual que el mío. Se le agradezco. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Gracias.